Bienvenidos al avance del capítulo 10 de la telenovela Marea de Pasiones. El empleado de Leonor golpea fuertemente a Marcelo. Zaid le pide que saque a Marcelo de su casa antes de que él llame a la policía. Por otra parte, Felipe cena con Beatriz y le pregunta cómo es trabajar en un banco. Beatriz le comenta que trabajar allí es más que todo puro papeleo y principalmente números. Felipe insiste preguntándole qué puede hacer ella en el banco y qué no puede hacer. Beatriz le pide que mejor no le pregunte sobre su trabajo ya que no quiere hablar de eso. Seguidamente cambia de tema y le pregunta cuál es el favor que quiere para su familia. Felipe le responde que el favor es que ella testifique el caso de Marcelo. Beatriz no lo puede creer y le aclara que Marcelo está denunciado por asesinato, por lo que no le parece bueno que le esté pidiendo ese favor. Felipe se inquieta mucho y le dice que no se trata de eso, sino que ella testifique cómo era Marcelo cuando fue novio de Luisa, para ver si pueden encontrar algo raro, ya que no está comprobado de que Marcelo es el culpable, sino de que el testigo está mintiendo. Beatriz le comenta que su tía Leonor escuchó claramente que Marcelo y Alejandro iban a platicar sobre su compromiso con Luisa. Felipe le pregunta si Leonor vio cuando Marcelo acabó con Alejandro. Beatriz le responde que no. Felipe le pide que se dé cuenta, ya que el testigo puede estar mintiendo, aclarándole que mientras acababa con la vida de Alejandro, Marcelo pudo estar secuestrado. Beatriz le dice a Felipe que está muy incómoda, por lo que se levanta ya que la cita no va a funcionar. Felipe la detiene y le pide que lo entienda, ya que lo que quiere es salvar a su hermano. Mientras tanto Luisa le pregunta a Zaid por qué Marcelo vino a preguntarla ahora. Zaid le responde que claramente Marcelo está inventando cualquier cosa para salvarse. Luisa le dice que al menos debió decirle hace 7 años sobre ese mirador. Zaid le pide que ya no hablen de Marcelo, luego cambia de tema y le pregunta por qué no se da un bañito. Luisa le dice que no, ya que necesita ir a ver si Natalia necesita algo. Al entrar a la habitación Ana le hace saber a Luisa que Natalia se quedó rendida. Luisa le comenta que no soporta ocultarle la verdad a Marcelo. Ana le pide que no se preocupe ya que solo está protegiendo a su hija. Luisa exclama que no entiende cómo un hombre tan cariñoso y tan amable terminó siendo una obsesión. Posteriormente se acerca a su hija y le pide que la entienda ya que está tratando de que tenga un mejor futuro. Más tarde Ana llega a la fiesta. Roberto le dice que en verdad llegó. Ana le dice que de alguna manera tenía que pedirle perdón. En ese momento otra chica entra y le pide a Roberta que se acueste con ella para revivir los momentos que pasaron juntas. Además quiere besarla pero Roberta le dice que no y forcejea para no besarla. Ana al ver que la chica no se detiene interviene rápidamente y empuja a la chica diciéndole que deje de insistir. Luego de eso Ana ve que todo el mundo la está mirando por lo que se inquieta mucho y le dice a Roberta que ya mejor se va. Roberta la detiene y le pide que se quede ya que ella la invitó solo para estar con ella. Ana le pregunta que va a pasar con sus amigos aclarándole que ella es la anfitriona en la fiesta. Roberta le comenta que ellos son sus amigos de toda la vida por lo que no habría ningún problema. Ana le dice que su amiga la puso muy incómoda por lo que le pide que hablen en otro momento. Roberta le menciona que ella está de acuerdo con que venga mañana para que sea la modelo de su álbum de fotografías. Al día siguiente Marcelo se despide de su madre y se va junto a Elena. En ese momento llega Felipe. Él le dice a Marcelo que olvidó la prueba de ADN. Marcelo le dice que eso ya no sirve. María lo toma y al ver que en la prueba sale que él es el padre de Natalia se lo entrega a su hijo y le pide que lo vea con sus propios ojos. Por otra parte Nora llega a la fiscalía y denuncia a Santiago por acoso. El fiscal le pregunta si está segura de que Santiago es el acosador y no sería más bien ella la que se está insinuando. Nora le responde que claramente no. Pero el fiscal la mira y le menciona que trae faldas cortas y muy ajustadas, algo que sería muy provocativo para los hombres. Nora se molesta y le pide que deje de tratarla como si fuera una acosadora. Mientras tanto el detective le informa a Isela que está a punto de encontrar a su hija Sofía siempre y cuando no falten los recursos. Ella le dice que por eso no se preocupe ya que tiene lo suficiente para poder encontrar a su hija. Seguidamente se lo agradece y exclama que siempre supo de que él era el detective indicado para esta búsqueda. Juan llega en ese momento y le dice al supuesto detective que lo conoce muy bien. El detective le menciona que él también lo investigó y sabe quién es. Juan le comenta que él sabe que es un estafador. El detective se levanta ya que no quiere seguir hablando pero Juan lo detiene y le pregunta cuánto quiere para que deje esa farsa. Ana por su parte llega a casa de Roberta y le dice que está muy bonita. Roberta le agradece por el cumplido. Ana le menciona que su cámara está muy bonita y cree que puede tomar unas fotos muy buenas. Roberta le dice que la cámara es normal y quien saca unas buenas fotos es ella. A sí mismo le toma fotografías y le pide que sonría felizmente. Ana empieza a reírse pero en esas aprovecha para disculparse por lo que hizo en la fiesta. Luisa y Seid llegan al aeropuerto junto a su hija. Natalia le dice a su madre que tiene que ir al baño. Luisa le pide a la empleada que lleve a su hija al baño un momento. Ella toma a Natalia y esta aprovecha para entregarle una carta diciéndole que es un secreto. La muchacha le pregunta qué es a lo que Natalia le responde que es una carta para Marcelo. La empleada se impacta mucho y le pregunta si acaso él no es el asesino. Natalia le responde que Marcelo es una buena persona y no le ha hecho daño a nadie así que le pide que se lo entregue sin decirle nada a sus padres. Luego de irse Marcelo llega justo en ese momento. Seid lo mira muy molesto y le pregunta qué está haciendo en el aeropuerto. Marcelo sin quitarle los ojos de encima le comenta que la prueba de paternidad salió positiva lo que significa que Natalia es su hija. Seid interviene y le dice que todo eso es mentira y le pregunta a Marcelo de qué laboratorio falso lo hizo. Marcelo le aclara que él no hizo nada ilegal por lo que le pide que entonces vayan juntos y se hagan la prueba. Aclarándole que él no tiene miedo a las autoridades ya que no ha hecho nada malo. Además de que él piensa recuperar a su hija. Seid muy molesto se lanza contra él. Luisa interviene y les pide que no vayan a dar un show. Asimismo le dice a Marcelo que no es necesario que haga la prueba de paternidad. Seid trata de verla para que no diga la verdad pero Luisa no desiste y le confiesa a Marcelo que Natalia es su hija. Seid no lo puede creer y le pregunta a Luisa por qué lo hizo. Marcelo le pregunta por qué no le había dicho todo esto desde el principio. Luisa se le acerca y le responde que ella quería proteger a su hija para que no supiera que su padre es un asesino. Seid le pide a Luisa que mejor tomen el vuelo ya que toda la gente está mirando. Marcelo les aclara que ellos se van a llevar a su hija sin su consentimiento. Luisa le hace saber que va a entrar a un juicio por asesinato y en el momento que lo metan a la cárcel va a perder todo el derecho sobre Natalia. Marcelo le dice que solo falta que lo compren porque por el momento él irá a las autoridades. Seid le pide a Luisa que mejor vayan rápido a tomar el vuelo. Marcelo le pide que mejor vaya y cuenten todo lo que pasó. Luisa interviene y exclama que no van a ir a ningún lado. Asimismo aclara a Marcelo que ya no se van a ir pero le pide que no le diga nada a Natalia ya que ella misma se lo quiere decir. En ese momento Natalia llega del baño y al ver a Marcelo corre y lo saluda. Marcelo la abraza y le pregunta cómo está a lo que Natalia le responde que está muy feliz de verlo. Luego de eso Natalia le pregunta a su madre si deja que Marcelo vaya con ellos. Luisa le dice que tiene una mejor noticia y es que no van a ir de viaje para que pueda estar con él. Natalia salta de alegría. Luisa la toma de la mano y se marcha. Por otra parte Walter le pide a Leonor que no siga pensando en lo de los implantes ya que él de verdad la ama. Leonor le pide que no diga eso ya que sabe muy bien que él podría estar con cualquier chica y no cree que él esté con ella por amor. Por otra parte Gael entra al baño y le pregunta al otro chico si siempre va a hacer lo que le pidió. El chico se asusta mucho y le pregunta qué quiere que haga a lo que él le responde que quiere que se tire a Camila. Santiago por su parte recibe una llamada de la secretaria por lo que le pregunta qué es lo que quiere. La secretaria le informa que lo están solicitando del ministerio público. Santiago le pide que lo comunique con ellos. Luego de eso este pregunta para qué lo llaman. El personal del ministerio público le informa que está denunciado por acoso. Al oír eso Santiago asume que claramente fue Nora quien lo denunció. Por otro lado Felipe llega a la oficina del gerente y le pregunta a Benítez por qué no encuentra información. Benítez le responde que hace poco actualizaron el sistema operativo de todo el banco. Felipe le pregunta qué tiene que ver eso. Él le aclara que él es un hombre mayor y no entiende nada de las computadoras. Felipe le pregunta si por eso es que coloca a Beatriz para que haga todas esas operaciones. Luego le pregunta si acaso él la mandó a hacer una transferencia el día 13. Benítez le responde que de hecho ese día no sabe nada. Sin embargo le comenta que está completamente seguro de que Beatriz no hizo ninguna transferencia ya que ella sería incapaz de algo así. Más tarde Santiago va a casa de Nora. Él le pregunta por qué lo denunció por acoso. Nora le comenta que él no dejaba de encimarse y por eso la obligó a denunciarlo. Santiago le dice que no debió llegar a esos extremos. Nora le aclara que ya no hay vuelta atrás ya que ella colocó la denuncia. Santiago le pregunta si acaso no entiende con quién se está metiendo aclarándole que ella no tiene justicia en esta vida. Natalia le comenta a Ana que su amigo Marcelo convenció a sus papás para que no se fueran. Asimismo le dice a su abuela Leonor que su deseo se cumplió. Leonor para no quitarle su sueño le dice que está bien. Luego le pregunta Zaid cómo hizo Marcelo para que ellos se quedaran. Zaid le responde que eso es algo que Luisa le tiene que decir. Luisa le pide a su hija que vaya donde la empleada y le pregunta qué van a comer. Después Leonor le pregunta qué fue lo que pasó. Luisa le miente diciendo que Marcelo la amenazó con acabar con su familia si ella se atrevía a llevarse a Natalia. Leonor le pregunta cómo van a hacer para proteger a su nieta. Luisa le responde que lo mejor es esperar los tribunales para que metan de por vida a Marcelo en la cárcel. Zaid interviene y exclama que él nunca ha estado de acuerdo en muchas de las decisiones de Luisa pero que ésta no quiere ni pensar en Leonor recibe un mensaje de Isela diciéndole que le tiene una buena noticia por lo que le pide a Luisa que piense las cosas y se marcha. Ana aprovecha y le pide que le cuente qué fue lo que pasó en realidad. Luisa le responde que Marcelo llegó con la prueba de paternidad y en vista de que ella no podía hacer nada le confesó que él es el padre de Natalia. Por otro lado la jefa le pide a Felipe que mejor se coloque a investigar sobre los casos que no están resueltos ya que si un fiscal lo atrapa con lo que él está diciendo ella hubiese alardeado todo y se pusiera muy alegre. Felipe le dice que está de acuerdo con eso, ésta se le acerca y le pide que se ponga a trabajar. Luego de eso Felipe le envía un mensaje a Marcelo pidiéndole que hable lo más pronto posible. En la noche Zaid llama a Elena y le pregunta por qué no le avisó que Marcelo iba para el aeropuerto. Elena le responde que ella tampoco sabía ya que Marcelo no le cuenta todo. Zaid le pide que no se haga la tonta y le advierte lo que le puede pasar si no hace lo que le está pidiendo. En ese momento se topa con Leonor, ésta le pregunta si tiene algo para decirle. Por otra parte Felipe y María visitan la casa de Marcelo y le dicen que está muy bonita. Marcelo se los agradece mucho. Felipe le pregunta de quién es el dibujo que tiene en la mano. Marcelo le responde que ese dibujo se lo dio su hija Natalia. María le dice que está muy bonito. Marcelo les comenta que de hecho Luisa terminó confesándole que Natalia es su hija. Elena se pone muy celosa por eso. Felipe le pregunta a su hermano si Zaid se molestó mucho. Marcelo le responde que a él no le importa lo que pase con ese tipo. Pero Elena trata de intervenir por la felicidad de Marcelo. Natalia por su parte le pregunta a su madre si puede ser amiga de Marcelo. Luisa le menciona que solamente lo verá de vez en cuando. Natalia le pregunta si acaso dejó de quererlo. Su madre le pregunta el por qué le hace esa pregunta a lo que Natalia le comenta que ella y su padre le habían dicho que habían dejado de quererlo. Por su parte Marcelo le cuenta a su familia que ahora si puede comprobar su inocencia. María le dice que lamentablemente Juan no puede declarar a su favor. Felipe interviene y le dice a Juan que no lo hizo pero Beatriz si va a declarar a su favor. Marcelo muy sorprendido le pregunta cómo lo hizo. Felipe le responde que ella simplemente quiso hacerlo. Marcelo se levanta y se retira por un momento. María le dice a Felipe enfrente de Elena que ojalá fuera Luisa quien trajera a Natalia a la casa. En ese momento llega Marcelo con Cristóbal y le presenta a su familia. María lo saluda y le agradece por lo que está haciendo por su hijo. Leonor le comenta a Isela que compró a un hombre para satisfacerse. Isela no lo puede creer así que le pide que se mire en un espejo aclarándole que ella no necesita pagarle un hombre para que la quieran. Leonor le menciona que a ese tipo de hombre no le gustan las mujeres de su edad. Isela le sugiere que mejor se consiga un hombre de su edad para que esté con ella. Felipe habla a solas con Marcelo y le comenta que encontró un archivo sobre un robo que hubo en la casa Grajales una noche antes de la muerte de Alejandro. Marcelo le pregunta cómo fue eso. Felipe le menciona que obviamente hay otra gente que le quiso hacer daño a Alejandro y que por eso entraron a su casa por lo que su única salida es interrogar a la empleada ya que ella fue quien vio a las personas que entraron en la casa. Consuelo le pregunta a Marcelo si acaso él fue quien envió las flores. Marcelo le responde que sí. Consuelo le pide que las tome de vuelta ya que no quiere tener problemas. Marcelo le dice que él no vino a comprarla solo que necesita saber qué fue lo que pasó la noche que entraron a robar a esa casa. Consuelo le comenta que en el momento que entraron fueron directo a la habitación de Alejandro y que a ella la golpearon y la dejaron inconsciente. Marcelo se lo agradece. Consuelo le dice que ella se retira ya que no quiere tener problemas. Asimismo mientras cierran las puertas Saeed alcanza a ver a Marcelo justo detrás de la puerta. Luego de eso Luisa nota a Saeed muy nervioso por lo que le pregunta qué le pasa. Saeed le dice que eso a ella no le importa. Luisa le aclara que sí le importa luego le pregunta a dónde fue que durmió anoche aclarándole que lo estuvo esperando en la cama. Saeed le responde que durmió en la habitación de visitas. Luisa le pide que hable. Saeed está de acuerdo de que hablen precisamente de la verdad que le dijo Marcelo y de la traición que le hizo. Luisa manifiesta que ella solamente está haciendo lo correcto. Saeed le menciona que está haciendo lo correcto para Marcelo. Asimismo le aclara que esta familia se está cayendo por su culpa. Luego se acerca a Consuelo y le pregunta que estaba hablando con Marcelo y su hermano. Consuelo se pone muy nerviosa y le responde que ella solamente le estaba diciendo lo que pasó la noche en la que entraron a robar. Saeed le aclara que ellos la están protegiendo así que le pide que no haga otra locura como esta. Por otra parte la jefa le pregunta a Felipe si acaso piensa dejar a la policía cibernética en el caso en el que estaba investigando. Felipe le responde que sí ya que él no tiene el conocimiento necesario para el sistema que está haciendo. Y es mejor que ellos lo hagan ya que sabrán qué movimientos están haciendo. Esta le pide que esté pendiente por si ellos necesitan algo. Por otro lado María le entrega un sobre a Marcelo. Él le pregunta sobre qué es. María le responde que es algo del juez. Marcelo llega al juzgado y le pregunta si en serio solo tiene 60 días para comprobar su inocencia. El juez le responde que es lo que dicta la ley. Luego de eso Marcelo comenta que Luisa le declaró la guerra. Elena lo corrige diciéndole que les declaró la guerra ya que las personas que están en su contra también no están con ella. Marcelo le pide que no se meta en eso. Elena le aclara que ella solo quiere tratar de ayudarlo. Marcelo le menciona que irá con Luisa ya que esto no se puede quedar así. Beatriz por su lado le comenta a su padre que ahora está perdida ya que la policía cibernética va a encontrar todo lo que ella hizo. Juan le pide que no se preocupe ya que él va a hacer todo lo posible para que quede libre de toda sospecha. Beatriz le aclara que no hay nada que hacer ya que tarde o temprano van a saber que fue ella quien hizo la transferencia. Marcelo muy molesto llega a la empresa a buscar a Luisa. Esta sale de su oficina y le pide que entre. Marcelo le comenta que estuvo hablando con el juez y le contaron que su caso va a los tribunales y ahora él no tiene tiempo para encontrar pruebas. Luisa le pregunta si en serio solo viene por eso cuando claramente esta batalla ya la tiene perdida. Marcelo le responde que en realidad vino a maldecirla aunque sabe que no puede ya que no le puede hacer eso a la mujer que le dio la vida a su hija. Y también es la mujer que tanto ama. En ese momento llegan los de seguridad a sacar a Marcelo. Luisa les pide que le den solo 5 minutos. Luego de irse Luisa le aclara a Marcelo que tiene 5 minutos para que le cuente lo que pasó. Marcelo le pide la fecha exacta en la que acabaron con la vida de su padre para así encontrar al culpable. Luisa no lo puede creer y le pregunta por qué sigue con la misma cantaleta de que él es inocente. Marcelo le responde que es porque él en realidad sí es inocente y por eso se lo va a demostrar. Así que le pregunta quién era la persona que se quería beneficiar de todo esto. Aclarándole primeramente que él no fue. Así que le pide que le responda sus preguntas ya que necesita tener otras opciones. Luisa le pregunta como qué opciones. A lo que Marcelo le responde que hay una opción de que el robo que hubo en su casa puede tener relación con el asesinato de su padre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.